¡Cantaron el himno que honra la virtud del trabajo y la unión de los primeros pobladores de la colonia Fernandina de Jaua y recontaron la historia de su fundación hace 205 años. Con motivo del cumpleaños de la ciudad se aportan nuevas obras, se embellecen y mejoran sus espacios públicos, el paseo del Prado, el Boulevard, el Corredor San Isabel, el Paseo Marítimo, con su nuevo y sólido malecón, el bello y atractivo taller de los artistas, el deseado y necesario del Parque Florentino Morales. Inauguraciones de nuevas obras que otorgan más vitalidad e identidad a esta hermosa y funcional ciudad cubana. Con la moneda conmemorativa por la fecha, en sesión solemne la Asamblea del Poder Popular de Cienfuegos agradeció la consagración al servicio público de personalidades y de los delegados de esta oncena legislatura. Médicos, intelectuales, músicos, promotores culturales, presidentes de consejos populares fueron agasajados con el escudo de la ciudad. Aniversario propicio para congratular, como hijos ilustres de la Perla del Sur, a quienes han aportado en la administración pública, Félix Colina Berazategui y Félix Hernández Suárez, a la investigación y la cultura como el presidente de la UNIAT, Orlando García Martínez, y quien tanta gloria diera al deporte cubano, Antonio Muñoz Hernández. La Asamblea Municipal entregó la Orden de la Solidaridad, en gratitud por su fructífera y sostenida amistad, a Cuba-Cooperación Francia, y la condición de huésped distinguido a Roger Greboul, presidente de esa organización. Las máximas autoridades gubernamentales y políticas recordaron los desafíos recientes y futuros para la urbe y su pueblo en esta historia cotidiana construida también por miles de conciudadanos anónimos en bien de su patria chica, cuya cienfuegueridad les singulariza dentro y fuera de Cuba. Ismari Barcia, Notisur.